Numerosos casos de inscripciones fraudulentas han sido denunciados en las oficinas de CERVEL con una situación similar de no haber firmado una inscripción y aparecer como militantes de diferentes partidos políticos. Una situación que a muchos les impedirá votar en las primarias de julio. CERVEL acoge la denuncia y facilita las renuncias, y con ese documento los afectados podrían incluso ejercer acciones judiciales al haber sido inhabilitados en su derecho a sufragar. Hay personas que aparecen como militantes de partidos políticos y reclaman que nunca han firmado ninguna afiliación a dichos movimientos. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? El servicio electoral lo que tiene es un duplicado del registro de militantes de los partidos políticos. Los partidos políticos son los que llevan sus propios registros. Los militantes son de ellos, no del servicio electoral. El registro electoral lleva un duplicado de los registros de militantes y, ante las denuncias, solicita la ficha de inscripción para verificar la militancia legal o no de las personas afectadas. Vine a hacer un cambio de dirección y me encontré con la sorpresa de que estoy en un partido político, el cual yo no he autorizado para que me ingresen en ese partido. ¿Pero ahora tienen soluciones? Sí, acá me acaban de... o sea, me están solucionando el tema. Revisando internet me doy cuenta de que no estaba autorizado para poder sufragar, así que me acerqué al CERVEL para preguntar qué ocurría y me llevo la desagradable sorpresa de que estoy inscrito en el Partido Comunista. Evidentemente, aquello no es así. Yo nunca he firmado ninguna afiliación, así que aproveché una reunión con el director para ver cuáles son las acciones legales a seguir, porque es imposible que un ciudadano, ¿cierto? Y a pesar de eso, también estoy imposibilitado de poder sufragar en las primarias. En vista de aquello, evidentemente se me ha cortado un derecho y alguien va a tener que responder por esto. Figuraba registrada en un partido político de izquierda. ¿Y usted nunca ha firmado ese partido? No, lo que pasa es que yo en una oportunidad, que también me vieron las fechas y eso yo estoy consciente, que fue en febrero, había un grupo de jóvenes en Porvivar recolectando firmas a nombre de una campaña que estaba respaldando una doctora de Iquique, y que era por el tema de las termoeléctricas. Hay casos más graves en que se afecta a una persona con capacidades diferentes. Me inscribieron en un partido que yo ni siquiera sé cuál es, porque no lo conozco, no tengo idea de qué se trata, qué sé yo, y no sé en qué momento mi hija podía haber firmado, porque siempre anda conmigo, para todas partes. Ella es mayor de edad, puede hacer sus cosas, pero no está apta para pertenecer a un partido político, de ninguna manera. Ella tiene retardo en el psicomotor. Los afectados tienen la opción de renunciar en oficinas de Cervel y en un plazo cercano a un mes serán informados de su situación. Entendiendo que no quiere pertenecer a ese partido político, es renunciar. Eso lo hace presencialmente acá, con una fotocopia de su cédula de identidad. Nosotros tramitamos eso y en 30 días le mandamos una carta certificada a su domicilio, indicándole que ya no es militar. Lo segundo es pedirnos que nosotros requiramos de los partidos políticos que nos manden la copia de la solicitud de afiliación al partido político, lo cual los partidos políticos pueden hacer o no, no están obligados legalmente a hacerlo. En las últimas 24 horas, al menos 50 personas han denunciado esta irregularidad, además de renunciar al partido en que aparecen inscritos contra su voluntad. Sin embargo, a esta altura, no podrán participar en las primarias del 2 de julio.